¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Mosky Gamer 1 con Silver y Coldo y estamos aquí con Pokémon M.O. que ya llevaba más tiempo abandonada esta serie más que el coño de una monja. Bueno, las monjas no tienen coño, son como los Aquaman, son como los Aquaman, no tienen nada ahí abajo. Y bueno, estamos aquí en Ciudad Zafrán, en Ciudad Azulona, que hay que decirle, que sí o que no a este pavo. Es igual lo que le digas, porque necesitas los dientes de oro, si no, no te van a dar fuerza. Y bueno, estamos aquí, pero hicimos un capítulo con todos los entrenadores de esa zona y tal, pero se nos perdió nuestro amigo, mi ordenador. No, en realidad es nuestro amigo la electricidad, como tenía la batería quitada, pues y todo, plof, adiós electricidad. A tomar por culo de la ruta. Menos mal que no evolucioné a Eevee, menos mal que está ya a punto de evolucionar. Y tengo que evolucionarlo ya, porque está a punto de... hostia. What? Me voy al Safari, adiós perras. Tengo que subirle todo un nivel a Eevee, porque yo creía que lo había dejado a punto, pero no. Y tengo que evolucionarlo rápidamente, rápido y furioso, como Fast and Furious. Porque ya está, porque como sigue así, va a ser de noche. Exactamente, y este no va a ser, esta mierda no va a ser un breal, va a ser, obviamente, pues, es peor. La cosa es que me están bajando bastante los FPS y antes de... Bueno, nos damos prisa, son solo 600 pasos los que te dan. Ah, sí, por cierto, la forma más fácil de conseguir amistad en este juego, me he dado cuenta de que no es, eh, subiendo el nivel. Es, eh... Caminando, caminando... Caminando con Coracao. Con Coracao. ¿Qué dices de Coracao? Es mejor el Nesquil. ¿Qué dices? No, no, no. No, la verdad es que me gusta más el Coracao. Bueno, me gustan las dos cosas. Yo también, yo... Y vi, muerde a esa planta con pies. ¿En serio le has quitado solo a esa puta mierda de vida? Pues nada, te voy a hacer que te suicides. Toma, guerridos. A la Fogback. Doble filo, a la. No, a la Fogback no. ¿Dónde ves tú que tenga explosión, tío? O autodestrucción. No, explosión, porque es más eficaz. ¡Oh, sí! ¡Me enfrento a un Odis! Me acuerdo que, no sé si era en el Esmeralda, me salió el Odis Shiny. Y yo al verlo dije, ¿un Odis verde con las hierbas más verdes todavía? ¿Qué coño es esto? Aunque el Odis es amarillo, en versión Shiny. Bueno, sí. Verde, amarillo es algo raro. ¡Adelante, perro fuego! Parece que cuando dices perrofugo, dices perrofrauta, eh. ¡Anda es perrofrauta! Garra rápida, tío. Se consigue. ¡Hostia, calla! Si es verdad, si es que se me ha olvidado una cosa, tú. ¿Sabes que se me ha olvidado? Repartir experiencia. ¿La Virgeny 2? ¡Sí! Pero, pero, Anao. ¿Por qué? ¿Por qué es del ano? Justo lo que me pica. No, la verdad es que no, pero tenés que hacer el chiste fácil. Sí, la verdad. ¿Por qué es tan fácil? Es tan fácil. Es tan fácil que lo puede hacer hasta tu prima. ¿Dónde era el de repartir experiencia? A la derecha de Ciudad Fucsia. Vale, pues justo de donde vengo. En el piso de arriba, ¿no? Sí. ¡Un Raijón! Esto me suena que en la serie de Pokémon Rojo Fuego no lo hice. O igual sí, no lo sé, ya no me acuerdo. Como tengo pequeños lapsus de memoria. ¿Cómo estás? Bueno, se me acabo de olvidar cómo respirar, por lo que parece. No, a esto lo olvida. Como tengo 58 tipos de Pokémon, pues... 58, o sea, yo tengo 47. ¡Jijijijiji! Pero tendría a Gengar y eso me dará más. Mi Pokédex se está haciendo ahora mismo la tuya así. Se saca la chorra y le da así en la cara como diciendo... ¡Flop! ¡Flop! Me ganas por 3. ¿Por qué? Nada, me ganas por 11. Por 3, por 3 más 8, ¿no? Me ganas por 11, pero da igual. Yo tengo 22 Pokémon de mierda. ¿22? ¿Ves? Por eso tengo Pokémon al 40 y tantos. ¡Proteína! ¡Proteína! ¿Las proteínas para qué eran? Subir al ataque físico. ¡Mierda! Ya es de noche. Ya no puedo conseguir a Speon. Pues nada, para el siguiente capítulo. Chicos. Decirle adiós. Vamos a comprar otro Pokémon. Es que ya se me olvidaba completamente al repartir experiencia. Ya tengo los dientes de oro. Y según estaba jugando a... O sea, según había empezado a grabar, yo estaba diciendo, a ver, tienes que ir a por el repartir experiencia. Tienes que ir a por el repartir experiencia. Bueno, pues justo vais a ver. Me voy a caer 6. Eh, Ghastly. Va a ser el que lleve ahora al repartir experiencia. Bien, Venomo tuyo del combate. ¡Oh! ¡Hala! ¡Por fin! Eres la primera persona en llegar a la casa. Oye, pero es que no vale. Yo es que me he puesto a entrenar como un gilipollas y no me acordaba del repartir experiencia. Tengo surf. Y yo suaje. Y no lo voy diciendo. Sí, lo andas diciendo, pero... ¡Hola, Coldo! ¡Hola! Vas por el lugar equivocado. Sí, es donde volvieron. Una cosa, en el Pokémon XI no había zona safári, ¿no? No. No, había parque amistad de este, tú. Puta mierda. En serio, se me van a poner ahora a hablar por el Skype. ¡Sí! ¡No! ¡Ahora no! No me importa que me hablen por Skype. ¡No, ahora, por favor! ¡Sí, Nidorino! Voy a tener a Burger King. ¡Aberto a Burger King! Me acaba de salir un Chansey. Me acaba de salir un Seekin. Ten cuidado, no le tires una piedra, ¿eh? ¿Tú qué quieres, chaval? ¡Morir! ¡Eh! ¡Hanquí, Dios del combate! ¡Otra vez! Vaya, no me lo esperaba. Un Chansey huyendo de combates y eso. Yo me estoy metiendo contra un Seekin. El Cebo era que se quedaba más tiempo, pero le costaba... Y era un poquito más difícil. Era más difícil de capturar. Creo. Y la roca era más fácil de que se te escapase, pero era... Más fácil. Vale, cambiamos el Nidorino por un Nidoran macho. ¿Te imaginas un Nidoran macho? Y de repente pone, ¡Hembra! Y la ley. ¿What? ¡Es transgénero! ¡Homófobo de mierda! ¿Aca? ¡Aca es un... ¡Es un trap! ¡Es un trap! Es como... Eh... El de R0, tío. El gato-gata. Sí, tío. Me encanta ese personaje. Yo también... Yo también caí, tío. ¿Es una trap? No, tú lo ves y piensas que es mujer. Luego... Luego dicen que es un caballero y que tiene pene. ¿Quién es una polona más grande que es tu cabeza? ¡Oh, párate! ¿A que no lo atrapo? Como los otros. Miren, el segundo Shanks me mira atentamente, pero la Pokémon no da ni una puta vuelta. Se te mira ahí a lo... ¿Tú qué pasa? Sí, sí. ¿Estás emocionando? ¿Estás emocionando? ¿Acaso estás dudando de mi sexo? Eh... Cuando salió el Pokémon Diamante y Perla fue donde introdujeron a Leafeon y a Glaceon. Sí. Dijo un tío... ¿Pero entonces Ibi ahora puede evolucionar con la Piedra Hoja? No. ¡En la Piedra Hielo! ¡Hombre! Sí que puede evolucionar con la Piedra Hoja, pero no es la que tú te piensas. ¿Quién? ¡Sancio yo en el combate! ¡Otra! No, eh... Realmente para evolucionar a Leafeon y Glaceon es como a... Toduo, vaya. Es como si no... Es como si no lo tuviese. Se falta su evolución. Restaura todo. Pero para evolucionar a Glaceon y a Leafeon necesitas... Es como a Espeon y a... Umbreon. Necesitas cierta amistad, pero... Y subirle un nivel... No, amistad no, eh. Sí. No, yo creo que solo hace falta el nivel cerca. Sí, tengo para repartir experiencia. ¡Esta polvo! ¡Tú puedes! ¡Entra ahí! ¡Coge el... El... Solo me quedan 15 pasos. ¡Hostia! ¡Liquito! ¡Toma, lengüetazo! ¡Estás rapidísimo! ¡Mira aquí, lengüetazo! ¡No, me lo creo! ¡Se me ha ido uno! ¡Oh, vaya! ¡Qué raro! ¡Se me acaba de la pol! ¡Se me acaba de ir a un puto paso y se me ha salido de esta zona de esa party! ¡No, me lo creo! ¡Liquito! ¡Ven aquí! ¡Déjame esa lengua! ¿Por qué? ¡Es un chansi! ¡Vamos a echarle un cebo! Nada, eh, tío. Yo del combate... Ni echarle el cebo, tú. Ahora vengo. ¡Va a cagar! ¡Otra vez! ¡Otra vez, eso! Es que... No voy a cagar, hijo mío. ¡Ya es la...! Voy a beber agua al piso de arriba. ¡Ya es la... Es la decimulta vez que lo hacen este vídeo! Ahora iría para arriba o para abajo. ¡Para abajo! ¡Para abajo! Oye, yo voy para arriba porque soy un rebelde, sin causa. ¡Mira, mía, voy! Total, me voy a recorrer... todo esto, atrapando... intentando atrapar algún Pokémon. ¡No! ¡No atrapándolo! No, intentándolo, porque... No se me queda ni un puto Nidoran macho. Bien. ¡Zas! ¡Por hablar! ¡Un Nidoran macho! ¡Eso me pasó por hablar! ¡Voy a conseguir fuerza! ¡Voy a conseguir fuerza! 25 y V de PS, 31 en ataque, 10 en defensa, 23 en ataque especial, 10 en defensa especial y 11 en velocidad. ¡Bueno! 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 ¡Me han dado fuerza! ¡Cuernasso! ¡Le voy a llamar Cuernasso! ¡No! ¡Cuernasso es más para Rayhor y Ray-Ban! ¡Llamale! ¡Piter! ¡Me voy a llamar Violet! ¿Sabes? Por lo de... Por lo de Violet, el de Teke. Que dice... ¡Oh! ¡Excelent! Está el puto ya. ¡Incredible! ¡Amazing! ¡It's amazing, Mike! ¡It's amazing! ¡Amazing! ¡Joder! Me escapo de un Nidoran macho. Doy otro paso, me sale otro Nidoran macho. Ahora solo me sale el Nidoran macho. ¡Claro! Como ya lo tengo... ¡Hostia! ¡Execute! ¡Toma ya! ¡El Nidoran motor puedo prender fuerza! ¡A seguiré el executor forma Lola que es dragón! ¡A Charista no le gustó ese comentario! Tú, hay un gift de... ¡Oh no! ¡Qué oído! ...executor de a Lola con el execut normal, ¿sabes? El de los solo los huevos. Pone ¡Esto no va a hacer tortilla! Y usa martillazo. ¡Sí! Lo sé. He visto. Yo, a mí me lo han enseñado y me he quedado como ¡Joder! ¡Pobrecito! ¡Fancy! ¡Joder! ¡Puta! ¡Castúrate! ¡Solo me quedan todos! El Nive evolucionó y se transformó en un Flareon pero el Nive de un amigo se transformó en un Vaporeon. ¿Por qué? No sé, igual tus putas piedras tienen algo que ver. ¡Cachor retrasado! ¡Sí! Voy a por fuerza. Tú que eres el padre tú eres el abuelo de Ash Ketchum, tío. No sé si evolucionan los Pokémon pero los únicos Pokémon que atrapan son cuando dices ¿Quieres ser mi amigo? ¡No! Y si te dicen que no pues no se unen a tu equipo. Y ya está. Esa es la lógica de Ash. Y por eso lleva seis ligas perdidas. ¡Bien! Y ya no puede haber nada bueno en Alola. ¡No hay liga! O sea que ganará, ¿no? ¡No! ¡Rayhorn! ¡Fue enviado! Se va a perder por el camino esta vez. ¡27, 21, 2, 6, 23, 26! Habéis visto el tráiler, ¿no? ¡Goranta! ¿Qué tráiler? El tráiler de... lo de Alola. No. No he visto. Vale, pues... El tráiler de Alola de Ash, en serio. No lo veas. Lo he visto, por desgracia. Sí, me han dicho que como que está un poco desfigurado el Ash. Sí. Ha pasado de ser... medianamente... Se supone que el Pokémon Generations o Generaciones este... Ahora, el protagonista se supone que es Red. ¿Se encontrará con Ash en... No. En Alola? Exacto. Están enseñando... Encima, eh... Si es Red en el futuro... Midorino, a ver, a ver... 12, 1, 5, 14, 23, 8. ¡Puta mierda! Mmm... O sea... Chancy tiene... Probabilidad de apoderecer de 1%. Me han salido 4. A mí... Más y 3. Le he llamado venenazo a mi... a mi... a mi... Midorino. Oh, paras. Es muy útil. Bueno, sí, porque puede aprender corte y destello. Para nada más. ¡No me puede parar! No me puede parar! ¡No me puede parar! No me puede parar ahora... Mira... Eso es lo que dice... Eso es lo que dice el Internet de Silver. ¡Cállate! ¡No! ¡No me puede parar! Le dice... No me puedes detenerme... Tienes de oro You can't stop me now No, no, pero hay que decirlo con voz negra Hey, no, stop me, nooo Así, con voz de tu barrio del Bronx No, 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 no Ya, por favor, stop No, 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 no Tu internet es tan negro que se cae en un Ferrari rojo y lo roba ¿Cuándo es en una moto y se cae en internet de silver? Es gracioso, pero por eso no es verdad No es mi culpa Si no es También te decimos que lo alimentas y te lo sacas a pasear Normal que se vaya de casa Si no me sacas a pasear, ya salgo yo La verdad es que yo no quiero un Nidorino Ni un Nidoran macho Tremendamente fuerte Principalmente porque ya tuve un Nido King En el equipo de De Pokémon Rojo Fuego Y la verdad es que A ver, un Rayford A ver si me sale un poquito más fuerte Aunque ya tengo uno de roca tierra Que es Golem Hostia, mera, que hijo de puta A mí me ha salido uno Te lo doy Es bueno en ataque especial ¿Para qué coño quiere ataque especial un puto Rayford, tío? No sé Eso lo que tiene que tener es defensa y defensa especial No me jodas Tindón, se acabó el tiempo Tu juego O sea, pero lo juego en mayúsculas Y luego de Safari Ha terminado ¿Y tú cómo? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, puto loco? Así Que te golpeo, eh Es como Coldo Que es tan retrasado De que le falta un paso Para conseguir el sur Yo ya lo tengo Y los Nido también En la zona 1 creo que serían Dratinis Creo recordar Sí Pero con super caña solo Yo tengo la super caña Yo tengo una caña Lo que no sé es qué caña es Una caña buena No, la caña vieja, creo Tengo que ir a por la super caña Que sé dónde se consiga Las super cañas Consiguen los pescadores Debajo de la banda Sí No Yo tengo todas las cañas ¿Dónde es la super caña? Es gracioso porque en Pokémon Rojo Fuego La mayoría de las veces que he jugado He conseguido antes la super caña Que la caña buena Es que la caña buena se consigue aquí Y la caña... O sea, la super caña se consigue antes Según por qué camino vengas, claramente La caña buena... O sea, la super caña se consigue aquí Y la caña buena se consigue allí Y yo me consigo a mí mismo Voy a ver si consigo un Dratini Porque soy sensual Todo eso, todo eso Lo tienes que decir Lo de soy sensual Mientras te tiembla toda la cara Estoneados no pueden decir que no Espera, espera, espera Yo voy a ver si me vencerá un puto Poliwag Un Pokémon ha picado el anzuelo ¿A qué es Magikarp? ¡Sí! Tengo un Magikarp ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡No quería atraparlo! Pero si Magikarp está cheto Lo cierto es que Magikarp Un Magikarp viene entrenado Toma Te lanzo rocas, hijo de puta Estás enfadado ¿Qué vas a hacer? ¿Evolucionar aquí, Arados? Si quieres nivel 5, hijo puta ¡Sí! Eh, lo cierto es... ¡Dratini! Lo cierto es que he visto Vídeos de un Magikarp Derrotando a... A seis legendarios Ya Pero... Con azote Pero... Pero para ello tienes que ponerles Púas tóxicas Púas y toda esa puta mierda No La verdad es que no Con el PSU Pero, pero, pero Para hacerlo más fácil Sí, hostias No, la verdad es que no Un amigo mío Me enseñó una estrategia Que con un azote de un Magikarp Te cargas a cualquiera de un golpe Mmm Solo necesitas hacer Que sea un FUNO No, la verdad es que no No, me lo contó De una manera Que me quedé que yo como Que sea rato Pero... Hay una estrategia con Slowbro Que se basa Creo que a ti, Koldo Yo te lo dije Que se basa En que Sea tan... El combate sea tan pesado Que tu adversario Abandone Apague la consola Y abandone Y te diga Venga, vete a la mierda Chaval No, es que no Lo más jodido sería Que tú hicieras todo el rato Fueras tanque Y tuvieras... Con Slowbro o con Slowking Uno de los dos Creo que... No, con Slowking sería ya Meterme unas joyas con Psíquico ¿Qué le dice Tarika a F-Real? Tenía tanto Que darte Tantas cosas Ya, stop Me dejaste sordo, punto Relájate, por Dios Pues un Dratini nivel 22 Le voy a lanzar un cebo Se te escapará Y lo sabes Seguramente Creías que me iba a quedar Pero era yo, tío Oh, no, se ha escapado Dratini está comiendo Pollas, pollas a bocados O sea, a pares Pero si no tiene boca Pero boca tiene Sí, eso sí Lo que no tiene son manos Porque es una puta serpiente principalmente Pero bueno Nada, usa la cola Serpiente, dragón Te observa atentamente Youtuber Bueno, ahora no es youtuber Ahora no se dice youtuber Ahora se dice influencer Cuidado Y ten cuidado De que no hagas clickbait De 1 a 10 ¿Cuánto te gusta llevar la contraria? 11 ¿En la de puede ser un 11? No ¿Pero por qué? Me da frases favoritas De... Frases favoritas De... ¡Hostia, un Tauros! Frases favoritas Frases favoritas De Mosque Gamer ¡Hostia, un Tauros! ¡Ja, ja, 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 ja! Tauros huyó del combate ¿Qué? No eres bravo, eh Claro Es que no eres un Tauros español Si no Es que el Toro Bravo Es que... Si fuera un Tauro español Ya estaría muerto Es verdad, es que si la tauromaquia se acaba, los toros bravos se extinguen, viven para eso. Sí, claro. ¿Y qué más? No, no estaría muerto, estaría haciendo arte. Se sacrifica por la patria. Claro, se prohíben las corridas del toro. Entonces, en las plazas de toros aparece un toro haciéndose el araquiri. No, no lo estamos matando, se mata él solo. ¡Mirad, hace arte! ¡Lo está deseando! Después de todo, tiene 40 años de hipoteca. Tiene una familia que alimentar. ¿Tú lo entiendes? ¡Oh, Venomo! Joder, ahí hasta yo me suicido. Es como lo del PP, los del PP es la de... No, es que nuestro partido no es corrupto. Claro que no es corrupto, pero los dirigentes sí lo sois, cacho cabrones. Es como lo de... Lo que os he dicho, lo de... Entrevistas hasta el fondo, de Buenafuente. Mao Zedong. Hace verte de Mao Zedong, el comunista este chino de los cojones. Sí. Y dice... No, es que los dictadores amamos nuestro país, pero odiamos al ciudadano. Entonces, ¿Hitler qué pasaba? Porque a él también le gustaban los nazis. O sea... Pero él odiaba a los judíos. Hitler, una curiosa idea que te voy a decir de Hitler, es que Hitler en realidad salvó a un judío. Que era un oficial suyo cuando estaba en el ejército, que era judío, y era el único judío al que le tenía respeto. Lol. Sí. Luego cuando Hitler dice... Ahí la excepción que confirma la regla. En verdad no era judío, era una judía disfrazada. Me he imaginado... Me he imaginado a la legumbre, tío, vestido. Hombre. Es que soy de a lo que me refiero. Yo me pregunto cómo cojones un Rayhorn con todo lo que pesa el puto gordo ese. ¡Pude escapar! ¿Cómo puedes escapar, tío? Si te tienen que pesar hasta la sombra. Sale corriendo y te tira arena en el ojo. ¿Qué? 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 Hostia, 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 hostia. Vais a flipar las bajadas de FPS que me están dando, tío. Es como... Por favor, vete más lento que estás cargando muchos efectos, ¿eh? Porque me meo. Es que hay días que lo graba de puta madre. Y hay otros días, pues, que va como al culo. Y hay otros días en los que me sale Execute. ¡Sí, ha picado! ¡Pero no es Dratini! Pa, 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 pa... No, lo que estaba diciendo. Lo de frases de youtuber. Pero, ¿cómo voy a ser yo machista si tengo madre? ¿Ese quién es? coño así quedas tú así quedas tu opinión en mis comentarios pues te voy a bloquear a ver que me parece muy bien que la gente vea a dallas a quien nos dé la gana pero el camino te voy a matar puto como te encuentre por el camino te voy a disparar en el pecho te voy a abrir un agujero y te voy a cagar en él y es encontrarte te mataré y te reviviré y te volveré a matar bien no sé quién eres pero te encontraré no sé quién pero te encontraré ahí me matarás y leen 2015 yugui yugui trampas locas joey caras suculentas tristán es el tío que sus monstruos no pasan de 1500 de ataque si tiene uno si pasa uno el ogro rojo no era el que dio a yugui no se le dijo toma este es como tú y como yo somos compañeros execute 24 21 25 25 7 0 es como nosotros nos estás llamando volcón le voy a llamar huevón jajaja ahora huevón nos estás llamando feos no nos estamos llamando gays yo creo que realmente el guardián de la lava y el otro lava y pantano pegan muy bien mucho se hacen más fuerte cuando están juntos vamos eso es como los de los los de gimoni voy a decir los muertos x y z v y w el tanque z el dragón y y el cañón x si luego esta v a la no se que y w tigre no se cuantos o al revés no se pero eso es en la temporada de gx no diga si y luego puedes formar a v w x y z y la vez pero 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 esto que es transformers jajaja algo asi esto que es dimon cross wars o que no 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 pero mola más que invocan a un pedazo monstruazo y de repente dice el tío no 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 yo te invoco a kuribo al lado de nivel 10 es como que dices loco y ves un puto kuribo ahi con un casco con unas alas enormes que meten una hostia de elevatoria que como esto es todo deportivo eh la temporada de gx no llego entera aqui a españa no a españa no no la verdad es que llegó hasta el que tenia las copias de los dioses alados osea de los dioses egipcios bueno a ver no es que son copias pero se parecen un huevo eso hay que admitir pero si te das cuenta que en todas las temporadas en casi todas el protagonista tiene algun espiritu con el que se lleva bien o que se mete en el cuervo no se yo solo he visto la normal y gx asi que mmmm al cube y todos esos en gx el espiritu es una tia bueno estaria guapisimo un juego asi rpg o lo que fuese bueno rpg dentro de lo que cabe de cartas y eso pero te creas tu o tu propio personaje y entras en la en la escuela de dueros es la de y si ya existe para la ds si 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 vi pero bien hecho esta bien hecho y si eres todos los buenos de la historia siendo tu el protagonista pero mejor hecho me refiero que sea una historia nueva y para que quieres poder llevar el protagonista y ya existe de yugio 5ds hay varios yo digo gx no 5ds no se siente no se siente se siente tambien existe uno de yugio normal asi que mas o menos sigue la base de la historia pero distinta pero la comes bueno que era chunguisimo era el yugio forbidden memories que es de la play 1 ese era chunguisimo a ver podias fusion asi por limerizacion es verdad SILENT si la cosa es la que tenias que encontrar a la fusión es verdad tienes que ir probando y la de a ver a ver a ver a ver y perdias una batalla importante en el modo historia y la de ALA dejare de nuevo hijo puta bueno del modo no desde el ultimo punto guardado pero a mi lo que me hacia gracia de la play 2 que un amigo mio tenia un juego de yugio y tenias que le eh no esa la tengo yo y la play 2 de hecho podria cogerla despues de grabar el video si damelo 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 este juego yo quiero jugarlo yo el del 2 tengo el tag force no se cuantos el juego tenia bien yugio gx tag force no mi amigo me lo dejo y era eh tenias que elegir obviamente el mazo y tenias que y segun el mazo tenias una eh unos rivales o u otros me hacia mucha gracia por eso y luego en el de la play 1 es la de puedes introducir las cartas reales en este juego con las contraseñas que te vienen debajo y comprarlo y para agregarlo a tu mazo luego pones mago oscuro nueve 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 estrellas dragón blanco nueve 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 estrellas eh huevos ponias a curivo y ya solo curivo te costaba dos mil estrellas o algo asi como tu eres un mierdas y la cosa es que no podias comprar sobres osea siiii me he capturado un dratini que dices loco osea colmillo dragón que dices loco colmillo dragón que me ha venido el dratini con un colmillo dragón yo acabo de atrapar un benonat a ver los ivs 22 31 en ataque fisico 0 en defensa 16 en ataque especial 16 en defensa especial 15 en velocidad onda trueno ciclón furia dragón no me gusta mucho el benonat que he atrapado pero bueno por lo menos completo pokédex voy a capturar otro dratini vas a capturar polla pues dratini tiene forma de polla flácida si sabes que es lo mas gracioso que dragoner es mas es mas largo que mas alto creo que dragonite que su forma evolutiva normal se pone todo gordo claro lo que tiene de largo se pone de gordo si lo de largo se lo pone de ancho el bullying que hay de charizar por no ser tipo dragón lo hay lo mismo a flaygon por no tener mega evolución y al alfons me gustaría que hubiese un pokemon planta eléctrico estaria un poco bastante roto eh llanta eléctrico que dice lo que al volador vale le echas trueno a tomar por el puto culo me voy de aqui no quiero jugar al bicho es debil tambien pero bueno los bichos no suelen ser muy fuertes hay alguno pero volcarona por ejemplo esta rullisimo volcarona si eso si es es muy bueno es colipede el cien pies ese gigante creo que tambien esta bastante roto si es colipede si es si es bien pulso y va ganando velocidad cada turno y megavitril creo que tambien esta bastante roto mucho muy rapido en terminos de velocidad eee no 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 sabes que es lo mejor eh no quiero atrapar a este nido a lina pero bueno eh sabes que es lo mejor Un Pokémon, planta eléctrico con cebo, que resista fuego y hielo, eso sería una polla. Venga, vete a la mierda. Un Shunsi, me salió un Shunsi. Vale, voy a ir al gimnasio de Koga. No. Sí, 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 me voy a cargar sus súbditos. No, te tortellas. Ha estado a nada de atraparse. Sus súbditos eran míos. Ven aquí, entréname. No, otra vez. No, ¿para qué huyes, puta? Sal de allí, cabrón, que quiero ya a Gengar. Es verdad que te lo tenía que cambiar, pues 175 pasos. Para 172. Hostia, tío, que me empieza con un hipno. ¿Quién? El del gimnasio, uno de los súbditos. El de tan, 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 tan. Es que no me sé los signos de los demás. No, un psicorrayo. No, me he matado a Fantasmita. Faribol, atrápame a esa puta Chamsi. No, ¿por qué no lo atrapas? Claro, porque le está haciendo trabajitos a la enfermera. En realidad es porque es su enfermera, pero... Bueno, no, ahora creo que es Audino, la enfermera. Y Chamsi ahí llorando en su casa. Primero me cambiaron por mi evolución y ahora me cambiaron por otro Pokémon. Soy menos importante que... Yo qué sé. Que un personaje de... Hostia, Carmen me está intentando aprender Hidrobomba. No. A tomar... ¿Sabes lo que nunca podrá aprender? Hidrocañón. Hostia, qué. Malva me va esto. Oh, sí, un paras. Como no me salen paras, no me han salido a lo largo de toda la historia. Un puto paras. Pues luego... Bueno, luego fuera de cámaras igual estaré un poco más aquí en la mesa. Obviamente. Joder, Reijor, que ya te tengo hijo de mi vida. Me escapaste sin problemas. Para el... Este. Para el este de... Veneno... El Psíquico necesitas. Sí, pero no tengo Pokémon Psíquico. Si Gasly... Lo va a pasar muy mal, no. Lo siguiente. Gasly es de tipo... Veneno también. Así que... Con un Psíquico, te lo digo. Si es más rápido y tiene buena... Pero es que para eso usa Acrobat, tío. Que es uno ese más rápido que el resto de mis Pokémon. O directamente a Golem. Vale. Me empiezo a liar a terremotos. Que me sacan un Coffin o un Wii 5 de habitación. Desenrollar. Fuera. Vale. Eh... ¿Dónde está Illo? Eh... 86 pasos me quedan. Illo, por favor. Es que... Estoy viendo a ver si atrapa algún Pokémon interesante. Pero es que solo me... En el siguiente vídeo tendré el traje del Team Rocket. Pero es que solo me salen putos nidorinos. Y... Y familia. Pues porque eres un mierdecillas. Eres un caquitas, tío. Eres un caquitas. Tienes. Como que hay en tu boca. No, en mi boca no hay caca. Hostia. Otro Venonat. Que guay, eh. Joder. Como si no tuviese uno ya. Ah, por cierto. El otro día me di una vuelta por Bosque Verde. Atrapea a los que no tenía. O sea, sea a Widdle, a Pikachu, todos esos. Para rellenar su Kedex, más que nada. Sí, yo también. Capturé un Katerpin, Widdle y las evoluciones. Joder, Midorino, hijo de mi vida. Venga, va. Te voy a atrapar, Kansino. Ahora es cuando dice, mozo, quería visitarte. Y se va. Joder, Midorino, hijo de mi vida. Solo quería decirte hola. Pues no, lo he atrapado. 19, 7, 6, 26, 9, 21. Bebe más Rito. Rito, dios del harem. Sí, claro. Vale, princeso del harem, mejor dicho. Ahí lo has dado. El verdadero rey del harem es... Bueno, no. Ni siquiera Issei. Porque no lo ha aprovechado. Ya. Bueno, por lo menos él sí piensa en esas cosas. Como todo puto humano haría. Pero bueno. Sí. Lo peor es que... Le dan una declaración de... Follamos. Y el... No, 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 no podemos. Un Cider, a ver... Para que te escapas. ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo lo sabía! Con Eko lo pasó muy mal. Ahí no es que lo quisiera. Ahí es que dijo... Uhhh, la ONU viene a por mí. Hay que tener cuidado. Tendré más problemas que placer. La ONU te da más problemas que placer, la verdad. No me... No me echaréis de la Zora Safari. Estoy... Estoy pescando. ¡Ah, pues sí me han echado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gilipollas! Por pescar. Te espero delante del... del gimnásico. Venga. ¿Para qué? Para que me de... ¡Eh! ¡Rabo! ¡No! ¡Mi toro! Esto... Esto cuando estemos en privado. Por favor. Dicen que... Dicen que... No lo he probado. ¡No te me... ¡Meo! ¡Mio! Esto que tú no conseguiste. ¡Mirale Snowflx! ¡Mirale Snowflx! ¡Mirale Snowflx! Mira, voy a llamar a... 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 a un Pokémon como le llaman a mi hermano. A mi hermano le llaman Mowell. No sé por qué, pero le llaman Mowell. Sus amigas. ¡Maguel! ¡Mowell! ¡Mowell! WTF. Toma, tú me das, tú me das a un Haunter y yo te doy un miauz Me ha asado al gitano Gitano, vete, no te quiero Como le falte la moneda a muleto, de vuelta te corto las venas What? Fantasmita is evolving Yo no speak very English Eh, debo seguir las reglas, calla, puta Your Fantasmita is evolving into Rengar Rengar, no sé, tú no puedes Calla, Rengar, calla, gacho cabrón Rengar, no, oh, multi, multi, corre Tu, mi gitano, dame a gitano Ay, Dios mío También podrías echarla a correr No, 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 mira mis medallas, mira mis medallas, tengo cuatro medallas Llevo un día, un día justo jugado, 24 horas Hola, me vas a comer el pene, mira entras en la casa de este tío del recordamovimientos Chavales Lo único que haces es por darte los movimientos Para recordar necesitas, al pasarte la liga, ir a la quinta y dar dos, ¿cómo se dicen? setas pequeñas, mini setas o una seta grande Bueno, le, le, le susurras al oído Me comes el pene Y te digo Y luego, luego seguido de un Ryugawa tekiwokuro Eh, ¿te habéis visto el secreto de esto? Chavales, os dais cuenta que si en el mundo de Toy Story uno de los juguetes muere Solo los juguetes lo sabrían Los niños no sabrían nada y se veían jugando con el cadáver Si Se ve a la polla Le voy a llamar Ram a Nidorina No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque nadie lo quiere? No, porque tiene mucha memoria No, lo voy a llamar Diente ¿Por qué? Porque tiene ahí un diente Tengo un taco ahí Mira, mira a mi Pikachu Mi Pikachu es 22, 22, 1, 1, 24 y 15 Joder, qué fuerte es Eh, tengo una buena pregunta ¿Sabéis el secreto de... para saber por dónde hay que pisar en este gimnasio? Para no comirse la pared Es so easy Si, o sea, si te fijas Los que tienen el muro tienen las esquinas con puntos blancos Crobat, amigo mío, vas a volver a luchar Que hace mucho que estabas en el PC Está ahí mucho tiempo oxidado Es cierto Mirad cómo dice Crobat ¿Cómo se atacaba? Espera Yo tenía este movimiento Eh, esperad un momento, eh, esperad Vale, ya estoy aquí en Ray Eh, si tienes a Nidoking Y a Golem Nidoking, eh, tierra veneno Como os dais cuenta, ahí está al nivel 28, ¿no? Suficiente Eh, eh, los enemigos están al... Los enemigos están al... Los enemigos están al 31 como mucho Tienes Pokémon al 43, el líder Pero entranos con los enemigos Bueno, pues nada, no... no hacemos nada No, no, una mierda, yo me voy a hacer el gimnasio No, 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 y eso es lo que hace siempre Por eso están cincuenta y tantos El cincuenta y tantos El cincuenta y tantos La mía la casamos Básicamente Termina ahora, termina Antes de que eso no haga Vale Pues nada, nosotros vamos a la derecha Me hace gracia porque Crobat Cuando saltas a la mierda esta Va Crobat O cualquier otro Pokémon volador Y sale el humito ese como si hubiese aterrizado De un salto No, pero porque Es que en serio No entiendo como me va tan lagado a veces Hay veces que me va de puta madre Pero hay otras veces que Me quedo un poco Estos son unos cacas No me queréis ver ganar la liga Pokémon No, eres tú Eso te pasa por adelantarte a los acontecimientos Pues mejor que me adelante Si no me pide a la muerte Si claro, pero no tanto Coño Pero si no, si solo me estoy cargando A los súbditos de mierda Oye, no se ha pasado nunca Que te dicen hijo Baja a comer Pero vives solo Y al lado de un cementerio No Es gracioso porque es verdad También me pasa por Es como No hay nada mejor Que la risa de un niño Es cierto Que vivas solo Y son las 3 de la mañana Y te digo ¿Vienes a jugar? Es la de Pero si una niña Si Si eres un niño Vete a jugar solo Entonces es cuando te das cuenta Que le has dejado el puto Lo en la mierda Y es un flapper de mierda Niño Es un niño rata Que dice Me has matado Eres un hacker No sé qué No sé cuántos El niño rata Nivel 20 Juega a Leblanc Mierda Ya estoy donde coja Pues ya sabes Fuera Faltan 2 súbditos No 3 Porque uno de los De la entrada He pasado Es un pitgeotto Yo no ¿Quién decía? Si señor Pizgeotto Ah si Alex el capo Si 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 En un video dice Hay un montón De pitgeotto En la de Tembo El elefante este Que es como Rambo Pero en elefante Si Dice Un montón De pitgeotto Super dopados Al nivel 400 Que hago así Dice Que se lo llevan volando Dios santo Muchas personas Puedo un teléfono Posa el teléfono A el elefante Se lo llevan volando Los pájaros No sé La fuerza que tienen Esos pájaros Cuando un puto elefante Pesa Entre 3 y 5 toneladas Pero bueno ¿Qué dices? Yo eso Eso con el dedo pequeño Creo O igual pesan más No sé Tío Eso lo muevo yo Con el dedo pequeño Del pie Yo con el nardo Yo solo estoy Callando en las noticias Salió Que el 3 No tío El nardo tiene más fuerza Piénsalo No solo se callaron Las noticias A lo que se habían muerto 13 elefantes Y me dicen Habían quedado Gravemente heridos Porque se había roto Una telaraña En la cual se balanceaban Que mierda Acabas de decir Chaval Hostia Es que esas telarañas Ni Spiderman Tío Joder Llegas Llegas a los mil elefantes Y se siguen balanceando En una puta telaraña ¿De qué coño Está hecha esa telaraña? No Spiderman hace telarañas Más chidas Señor Nos va a matar Dislike Por ese comentario Bueno Es mi majestad Pero bueno Claro que sí Hombre Triatax Que doduo Un Pokémon Con dos cabezas Por supuesto Con la otra Si con Juan Con la abajo Que sepáis que La tercera cabeza Del cuerpo Así a lo alien A lo alien A ver No Realmente La de la derecha Se divide en dos La de la izquierda Se queda marginado Por eso cuando es Dodrio La de la izquierda Del todo Tiene cara de Tiene cara de Tengo que aguantar Estos dos son normales Si Y yo quería ser El que se dividiese Me han hecho el vacío Sé fuerte Claren Sé fuerte Por madre La cabeza de la derecha Le caía tan mal La de la izquierda Que se dividió en dos Para tener un compañero Dios mio Eres tan repelente Que hasta tu Eres tan repelente Que hasta tu amigo Imaginario te hace bullying Hostia Eso Eso tendría mérito Chaval Es gracioso Porque ese señor No le tiene ni su sombra Vale Ya me he cargado A todos los Los súbditos Y saber que Tenía al hacer Al menos Al nivel Al nivel 30 Y ahora hasta el 42 Yo no sé Yo amiga al 21 Ya Por eso Por lo que no es divertido Jugar con él ¿Pero qué dices? Si Porque va Oh Estaba un Pokémon rotos Pero en realidad Yo juego fuera de cámara Mucho Necesito dinero Ya te lo he dicho Pide Pide al banco Que te den un préstamo Pero tú Si claro Y luego tengo que pagar Con intereses Ponte a trabajar Cacho vago Una mierda Si hasta para Para ser canguro Necesito tener Hablar perfectamente inglés Para hablarle en inglés A un niño de 2 años Pero no hay Frente sencillo Es gracioso Porque es verdad Pero es triste En serio Dice A ver Que yo estoy estudiando Magisterio Y mi especialidad es inglés Que seguramente vaya A colegios bilingües Y toda la hostia Pero un niño de 2 años Te digo yo Que si no No está Oyendo Las 24 putas horas del día El inglés Bueno las 24 no Pero Más a menudo Aparte de que vaya Un canguro No va a aprender El idioma Lo siento Pero no Buscas trabajo En canguro Y te aparecen Vale Quiero que Mi hijo Le hables en inglés ¿Cuántos años tiene? Dos Wow La cosa es Que a mi me parece Muy gracioso Por no decir Que me da mucha pena Porque es una puta mierda O sea Vale Trabajos que son De cara al público Yo lo puedo entender Que te digan No tienes que tener Busquera Tienes que tener Inglés Eso lo puedo entender Camarero Agencia de viajes Si una agencia de viajes Y no tiene idiomas Mal vamos Y un guía turístico No tiene idiomas Mal vamos Cocinero ¿Para qué coño Quiere ir cocinero en inglés? Si va a estar En la cocina En una cocina Española Donde se habla Español Pero no Necesitamos No necesariamente Ah y si Si te pides Dar un gero El nombre es extranjero Y tienes que saber Cierta Pero es el nombre No es el idioma entero Si mi jefe es Franchute Pues que Como ha venido a España Habla español Pero es el jefe Igual te despide Es el que te va a despidir Pero si no habla español No puede atender A los españoles Si te che con el baguete Que ya tío Relájate En la de cállate Que usas Allen Dank No tienes mérito Puta Puta Ahora los peores No son los franceses Lo sabéis No son los portugueses Ya El bicho Claro Es que El bicho es tan humilde Que no marca Al portero Para no dejarle Sin sueldo Pues claro El bicho Primero el humilde Que fue tan bueno Que permitió A un enano Conseguir 5 balones de oro El bicho Primero el humilde Lo diga España Pero que eso no es lo mejor Que ese enano Tiene problemas con la hacienda Y aun así Le siguen permitiendo jugar No, no toquéis a Messi Que es que es Messi Que luego Llega un hombre Que está en paro Roba una barra de pan Para sus hijos Que no tienen para comer Y ala Cinco años en la cárcel Los cineros Ya se le requinta en el culo Pero a uno que Que roba millones de euros Dice Mira me río de los jueves No, es que Es que Mi papá me llevaba las cuentas Mi papá me decía Pero no sabes que soy futbolista No sirvo para pensar Solo sirvo para dar patadas A un balón Por 20 millones de No es que Si era Mascherano 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 Ese estuvo en la cárcel Creo que si No me gusta Por emoción de impuestos O por alguna No soy fanático de futbol Tu cuando lo sabes No Bueno pues la cosa es Le veo Hace no mucho En la de Donde estas Iván Porque sabía que Estaba en un año Tenía que estar un año A la cárcel Le digo Le veo en la tele Jugando un partido del Barça Y digo Este no estaba en la cárcel Si Pero le dejaron salir Por buena conducta Se dejó dar por culo Por 20 presos Y le dejaron salir Que donde estoy Por la zona de la derecha Ciudad Fucsia Hola Eliminando Eliminando escoria Ya estoy aquí Mírame Ya te he visto Tengo el traje De Team Rocket Tengo el traje de Team Rocket No me interesa El tiempo El tiempo en el casino Sirve de algo Es que tengo esta IVI al 44 Es que lo tengo A más nivel Que al Venus Que es mi inicial Tiene Al mismo nivel A su IVI Que a yo a guiar a dos Eso es lo que hace entrenar Luego descubrí El poder De los pasos milagrosos Y me recorrí Ciudad azul No Ciudad celeste 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 Pueblo Pueblo La banda Y toda esa mierda Andando Todo el rato Doscientos pico pasos Es un porcentaje Y me estoy quedando Afónico No sé si lo estáis notando Si Un poco Necesito agua Yo te doy con la mantenguera Hostia Un buco peligro No Que ya bastante agua Tenemos en Portugal Que casi se nos inunda El pueblo Hola Es que Un buco Que no tiene Malos diseños Claro Porque una bola Que flota Yo llevo ropa Una bola Que flota en el ente Y expulsa No tiene un Pokémon Que tú no tienes Snorbit Pero mi Gangar Es más kawaii Mírale Yo puedo ser Un 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 ¿Sabéis que os cuento? ¿Qué? Para ser conductor De primera Acelera 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 Eh va a haber Pokémon Va a haber Pokémon Duras en Pokémon Sol y Pokémon Luna ¿Qué? ¿Qué? Que va a haber Pokémon Duras En Pokémon Sol Y Pokémon Duras Ah Lo he visto Pero Me sorprendió Me sorprendió No sé qué decir Has perdido Dame tus 500 Lereles No sé Por ejemplo Es una idea Llámame loco Llámame tacaño Llámame ladrón Pero Ah no Que no sé Ah no Que no soy del PP Ah Nosotros ya te estábamos esperando Aquí delante del centro ¿Pero qué hacéis en el centro Pokémon? Pues no sé Eh despediremos ya el vídeo Que este ya me está yendo Peor de lo que me iba antes Así que Entonces vamos a ver Aquí nos vemos Delante de la casa Del quita movimientos Es que no entiendo Lo que le pasa hoy al puto juego Furcia quita Mete a comerle el rabo a Ash ¿Pero qué dices? Si Ash no tiene rabo El rabo de un perdedor Un perdedor Que ha ponido un puñazo Tengo niña No se ha ponido ninguna Eso se jura Pero uno era La amiga de la infancia Claro Si Esa tal Brock Esa tal Brock Luego Brock Le ves todo ligado Que por cierto Brock En España Tiene la misma voz que Naruto Alguien se ha dado cuenta Y sabes que tiene la boteas Alguien se ha dado cuenta Ven un sur Ven un sur Y Sakura tiene la Tiene Te está dando el culo Te estás dando cuenta De que En casi todos los juegos En Kingdom Hearts Sora Y Roxas Tienen la voz de Ash Y el compañero El que es gordito Y tiene la cinta en el pelo Tiene la de Brock En Naruto Naruto es Brock Y Sasuke es Ash Y luego Ash y Brock Juntos en Pokémon también O sea Esos dos Casi siempre van juntos Siempre en doblaje Dos de la mano Ahora vamos Excepto En la película Las ventajas de ser un marginado Que te la recomiendo Ivan Eso va con segundas No La verdad es que La vi por televisión Lo típico De que estás viendo la tele No echan nada Echa la peli Tú Pues la voy a ver Y encima sale el actor Que va a ser el nuevo Flash En la película De la Liga de la Justicia Y tiene la voz de Ash Es que no sé Porque el actor En la peli es gay El personaje es gay Y es que la voz Le queda demasiado bien La de Ash En serio Y hace cosas como No Bueno vamos a cortar ya Espero que os haya gustado Darle a like Favoritos Suscribidos Hemos revivido El coño de monja este Que estaba más abandonado Que la hostia Y bueno nada Hasta otra Sed felices Es Gracias.